Y dos tablets son las herramientas en las que un presunto pedófilo almacenaba material pornográfico infantil en el callao. Una alerta emitida por Google fue crucial para dar con su captura. Encapuchado y escoltado por la policía. Así fue detenido David Huanca Galindo de 55 años de edad, a quien se le acusa de compartir material pornográfico infantil. Precisamente fue la empresa Google la que emitió una alerta al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados sobre la difusión de este material. De inmediato la fiscalía junto a la policía hicieron el seguimiento de este caso. El juez nos ha dado la resolución judicial para poder detener a la persona, intervenir acá a la casa, esto es por resolución judicial. Y luego nos ha dado siete días para poder realizar las investigaciones. Durante el allanamiento a su vivienda ubicada en Gambeta Callao, las autoridades incautaron seis celulares, una PC, dos tablets y tres UCB, los cuales ayudarán a aclarar los hechos. Vamos a establecer quiénes eran sus contactos, si tenía contactos internacionales o solamente nacionales, y a cuántas personas envió ese material pornográfico. Este sujeto será investigado por el delito de pornografía infantil y se determinará si únicamente se dedicaba a comercializar este material o si además participaba en su producción. Una plataforma de registro biométrico de RENIEC.